¡Suscríbete al canal! Y pusimos clandestino, que estuvo bastante bueno Hubo Ubaldo, desde la ciudad de Greenfield, nos había pedido esa canción de The Locos Del nuevo disco que se llama Tiempo Difíciles El disco se llama Contrato Limosna Y está bien rifada También habías estado escuchando algo que estuvo tocando en vivo Arte Que bueno, pues ahí sigue dándole a su guitarra A ver, carnal, nos estabas platicando de tu canción Que iba un poquito dedicada para la gente egoísta Vanidosa Para la gente, bueno, sí es cierto Para la gente vanidosa ¿Tú te consideras vanidoso? Buena pregunta, yo pienso que por hecho de dudarlo La respuesta es que sí Bueno, es que una cosa es como ser vanidoso Y otra cosa es como... Entonces la canción era un poquito como suicida En algún aspecto A cierto punto sí Yo pienso que en cierto punto de mi vida Bueno, yo soy de Guadalajara, Jalisco Y la gente de Guadalajara, Jalisco Tenemos un defecto muy grande Somos vanidosos Y si alguien de Guadalajara me está escuchando Y dice, no es cierto, que no sé qué Pues es la verdad Para poder corregir un error, primero hay que reconocerlo Si no, no lo podemos corregir Y la gente de Guadalajara Somos vanidosos En Guadalajara la mujer que no es adecana es modelo Así es sencillo Eso es modeste y aparte Así es sencillo Entonces, sí Yo crecí en un ambiente Donde si no tenías cierta ropa de marca O no hablabas inglés O no eras hijo del primo del cuñado Del tío del presidente No eras nadie Y yo vengo de esa cultura Desde este mundo yo crecí Entonces, en una parte de mi vida Yo sí fui vanidoso Hoy me veo y digo, ay Cuando tenía 15, 16 años Yo era muy vanidoso Si yo no tenía mis ropas de marca Yo no era nadie Pero ya, piensas que se me bajó Pero en un momento de mi vida Sí, sí fui Y mucho Pero ahora tú ya lo exorcizaste De tu apariencia De tu filosofía y pensamiento Y ahorita ya no lo eres Del todo Yo conocerlo Igual lo que para mí es normal Para otra persona puede ser Ah, eres muy vanidoso Porque te bañas O eres muy vanidoso Por ejemplo, yo no digo groserías Yo nunca digo groserías Y alguien dice Ay, tú nunca he hecho groserías Te crees mucho Y luego, bueno, una cosa Es que yo no digo groserías Tengo que ser bajadero Pero, tomando en cuenta De que si vas a tu vida En quedarle bien a la gente ¿Crees que sea un buen camino Enseguida? Obvio no No, porque lo más bonito Es cuando te encuentras gente Que siendo tú mismo te acepta Porque no tienes que esforzarte Mucho, la verdad Bueno, ahí tienen algo Una recomendación de arte Arte, ahora sí te molesto Nos va a leer algo Del calendario comunitario Este, de Radio Bilingüe El señor Arte Que nos vino a visitar Y lo pusimos a leer A ver, Hernán Desde que vi esto dije Compadre Traigas a la comadre Escuela de música norteña Para niños y niñas De 8 a 16 años de edad Eso incluye huerquillos Y es totalmente gratis Aprenderán sobre sus raíces Y cultura por medio de la tuba El acordeón La batería Y el bajo quinto De junio Agosto Para más información Llame a Carissa Al 540-8899 Llame a Carissa Al 540-8899 Bueno, ahí tienen Si quieren que sus chamacos Aprendan a tocar algún instrumento Bueno, pues pueden llamar A ese número Que ya Arte les acaba de dar Y bueno Pues de esa manera Pondrán a sus chamacos A estudiar música Que siempre es bueno ¿No? Siempre ¿Alguna vez has conseguido Una chava con esa guitarra? Pues una no Es que he conseguido muchas Generalmente pues Yo pienso que cualquier hobby Que tú hagas Que sea deporte, música Cualquier hobby Que tú te desarrolles La mala atención Porque te hace saber Que eres diferente O que tienes alguna meta En la vida, ¿no? Nunca he usado el arte A mi beneficio Porque nunca lo he Creído necesario Modestamente hablando Tu idea de hacer Lo que tú llamas arte Es solamente Hacerlo como tú lo quieres O tienes alguna especie De fijación de Oh, yo lo quiero hacer Para llegar a cierto lugar O agradar a cierto tipo De personas Porque digamos que El músico Y el artista en general Si tiene este concepto Muy hedonista De que quiere caer bien A la gente En realidad Podría ser ese El motor Para motivar al artista Para uno sí Para otro no Pues se desprenden Muchas ramas Entendidos como La música comercial Un ejemplo muy claro La verdad por ejemplo En lo personal Para mí La música número No me tiene que gustar Si yo toco un cover De alguna banda No voy a decir bandas Pero de alguna banda Que es muy comercial Y lo hago nada más Para que la gente me escuche No me fluye Es muy hipócrita No soy yo No soy yo Entonces Número uno La música que hago Las letras que hago Y todo Tengo que sentirlo Si no lo siento No lo puedo interpretar Así de sencillo Y número dos Yo pienso que es lo más bonito Como ayer en Salinas Lo hago para que la gente Lo hago para que la gente se distraiga un rato Yo pienso que la música Es como para relajarnos un poco Para distraernos Que si tenemos que pagar la renta Que no hay trabajo Que cierto problema social Y tú escuchas una canción Y le subes a todo lo que da en el carro Y como que se te olvida la onda Yo pienso que eso es lo más bonito Que te relajes Y que te despegues un poco de esa No sé si podríamos llamarle basura mental Que tenemos por ahí Que es puro problema Entonces tú esto lo haces Como para liberar un poquito a la gente No tanto como para traerla Y que de alguna manera Te paguen una casa O... Pues ayer no me dieron ni un vaso de agua ¿Tu sueño no es verte en algún momento En un escenario cobrando miles de dólares Y tocando para miles de personas? ¿Ese no es tu sueño? Me veo tocando para miles de personas De hecho yo me veo ganando un Grammy ¿Por qué no? O sea no Si hay personas que no son muy talentosas Y se lo ganan ¿Por qué yo no? O sea yo pienso Si era muy hipócrita Si era muy hipócrita decir Ah no, no, no Yo con un sándwich me conformo No, no es verdad A mí me gustaría vivir de esto Ganando millones No... No voy a decir que lo busco Porque no lo busco Pero si alguien Yo pienso que A quien le dan pan que llore Si alguien te ofrece un millón por esta canción Oye pues yo se la vendo ¿Qué hago con ese dinero? Yo algo que yo sí haría Y lo digo Porque lo siento Y sí lo haría Si algún día Dios me bendice Con muchísimo dinero Yo lo donaría A las becas estudiantiles Para los latinos Para que vayan a la universidad Yo lo haría ¿Ese es el beneficio de la... ¿Se me acaba de decir ese...? ¿La educación? No, no Este... Del... De hacer las cosas por... Por la gente O sea El altruismo es lo tuyo Sí, este... Yo pienso que Yo pienso que muchas cosas La felicidad tiene que fluir El agua estancada Donde quiera Apesta Si te tienes mil millones de dólares Bueno, puede ser que de mañana te mueras Y no los disfrutaste Y ese millón de dólares puede que se lo quede el banco Y nadie sabe para quién trabaja Ajá De lo que se... De que se... De que se lo quede el banco Se lo quede quién sabe quién Pero a ti no te importa el dinero Tú solo... Si tienes un buen bonche de dinero Tú sí irías a ayudar a los niños de África A los niños que están muriendo de hambre ¿Tú sí lo harías? Ayudar a los necesitados Siendo un poquito más honestos Si generalmente nos hablamos de los niños de África La realidad Es que no tenemos que ir tan lejos Aquí en Salinas Hay gente que necesita Por poner un ejemplo Pero sí, yo sí estoy al 100% a ayudar a la gente O sea, yo... Si tuviera dinero y el tiempo Ay, claro Porque te hace feliz O sea, fluye Ahorita hablaremos de eso Este... Estaremos recomendando unos libros Y bueno, arte ¿Nos vas a interpretar alguna otra canción? ¿Tienes algo? Tengo un poemita por ahí No sé si me puedes poner una musiquilla ahí por de fondo Este poema es un poema que escribí hace poco Lo escribí hace unos días Y si tú... Si te gusta mucho el poema Puedes llamar a la cabina Puedes darnos tu email O puedes buscarme en Facebook Facebook.com En diagonal Soy arte Y yo con mucho gusto te lo mando Gracias al poema Si te gusta alguna chava O si... Algún chavo O... No sé si... Te enamoras de tu mascota O... O quieres mucho a tus hijos O sea, es algo que sea Vamos a hablar de algo que se usa muy comúnmente Que dice que los ojos son las ventanas del alma Este poema se llama Tus ojos Y se lo escribió a la mujer más hermosa del mundo Que se llama Fátima Rivera Mateos Y tiene los ojos más bellos que he visto en mi vida Y esto se llama Tus ojos ¿Ya? ¿La música? Vale En tus ojos siempre es primavera Y ahí los ángeles reposan Para que el amor no muera En ellos Dios escondió el paraíso Para que en ellos me atrape Sin pedirme permiso Si cegar a mis pupilas Es para dormir en las tuyas Y despertar a tu lado Pues tu bendita mirada es capaz de conmover hasta el corazón del diablo Quiero vivir en tu mirada Porque en ella me enamoras exageradamente Y con cada parpadeo tuyo Amanece dos veces en un día Visible es el amor que en tu vista he comprendido Pues a lo que la luz le da color Tus ojos le dan sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!